ESPN, 25 de junio de 2018, 5 y 20 las chivas vencieron a los leones negros del ascenso MX por marcador de 1 a 0 en duelo amistoso celebrado este lunes a puerta cerrada en las instalaciones de Verde Valle, luego de haber sido postergado este domingo debido al mal clima en la Perla Tapatía. El tanto de la victoria rojiblanca cayó hasta el minuto 2 del cuarto lapso, por cuenta de Ángel Zaldívar. Dicho duelo se realizó a cuatro lapsos de 30 minutos cada uno, en donde los técnicos José Saturnino Cardozo y Jorge Dávalos probaron diferentes alineaciones. José Saturnino Cardozo plantó una alineación que, en el papel, luce una mezcla de estelares y suplentes del último ciclo. Miguel Jiménez, Miguel Basulto, Jair Pereira, Carlos Alcido y Edwin Hernández en la zaga, Michael Pérez, Orbelín Pineda, Isaac Brizuela y Javier Eduardo López en mitad de cancha, mientras que Jesús Godínez y Alan Pulido estuvieron al ataque. Este cotejo fue el tercero para los universitarios en lo que va de la pretemporada, tras los empates ante Cruz Azul y Atlas. Jorge Dávalos entrenador de la UDEL jugó el primer periodo con, Paip López en la portería, Néstor Vidrio, Cristian Álvarez, Roberto Juárez, Jorge Padilla en la zaga defensiva, José Romario Hernández, Carlos Baltazar, Cristian Valdez en el mediocampo, Jesús Vázquez, Daniel Amador e Ismael Valadez en la delantera. Por el lado de Chivas, debutaron con la casaca rojiblanca a los refuerzos Ángel Sepúlveda, José Carlos Van Ranking, Mario de Luna y el arquero Raúl Gudiño, en lo que significó el primer cotejo amistoso de la fase de pretemporada para el conjunto tapatío.